Muy buenos días, en esta ocasión nos encontramos entrevistando a Al Maldradan y a Wessarty. Ellos son empresarios y responsables titulares del proyecto Astro Babies. Particularmente ellos se están impulsionando en el tema de Crypto Casino. Nos gustaría que nos introduzca un poco sobre el trabajo que se está desarrollando en Astro Babies para promover el Bitcoin y cómo es que está funcionando. Bueno, actualmente ya están tomando los primeros pasos o han tomado los primeros pasos para poder realizar su Crypto Casino acá en el país, para poder establecerse dentro del país. También han estado trabajando con la parte de mi primer Bitcoin, que es una ONG que está ayudando a las personas con la adopción del Bitcoin a enseñar a las personas acerca de Bitcoin y criptomonedas, porque ellos consideran que es bastante importante que las personas se eduquen en este tema de Bitcoin para poder abrir las puertas a proyectos como los de ellos y a otro tipo de proyectos para poder venir al país. Es un tema, por así decirlo, que algunas personas podrían definirlo como ambicioso, siendo una premisa, siendo una premisa el hecho de que particularmente adopten tanto criptomonedas como NFTs, tokens no fungibles. Particularmente los tokens no fungibles son tecnologías que permiten la comercialización de archivos digitales y la patente de los mismos para proporcionar una autoridad. ¿Nos podrían comentar cómo es que se está implementando, particularmente la tecnología de los NFT? Actualmente hay diferentes proyectos que están pasándose en esto de NFTs, diferentes proyectos que están surgiendo, que están en el lado de la blockchain y que están viniendo a evolucionarse. En el caso particular de ellos, la parte de NFTs no solo es este proyecto de NFTs como tal, sino que ellos están dentro del metaverso y su metaverso incluye un casino, su metaverso incluye una galería y las personas que estén dentro de ese proyecto de Astro Babies pueden tener ganancias, es decir, que todas las ventas o todas las ganancias que ellos reciban como tal dentro del proyecto puede ayudar a las personas o puede ser parte de las personas que son dueños de un Astro Baby. Es decir, tú como dueño de un Astro Baby puedes tener ganancias de las ganancias totales que se están haciendo en el proyecto. Bueno, el casino físico como tal es su oficina, prácticamente el casino vendría siendo la oficina de Astro Babies y vendría siendo un lugar para que otras personas que quieran reunirse a hablar sobre criptomonedas y que bien puede hacer el país puedan reunirse también y puedan encontrarse también. En la parte del metaverso, ellos están construyendo su propio marketplace, están construyendo su galería donde las personas pueden vender, pueden comprar NFTs y puedan darse a conocer, incluso artistas salvadoreños que quieran participar pueden hacerlo. Los artistas que quieran darse a conocer pueden hacerlo. Actualmente ellos están trabajando con salvadoreños, trabajando con un grupo de desarrolladores que se llama Roots. También están trabajando en el área de marketing, están trabajando en el área de relaciones públicas con grupos Zairos. Entonces, es un ecosistema que ellos también están tratando de construir aquí al país para poder dar empleos, poder generar empleos, es decir, no solo venir a instalarse como un casino, sino que también esto sea una generación de empleos y pueda retribuir algo a El Salvador. Algo importante que mencionar es que ellos ya tenían su comunidad antes de venir al país. Hablamos de una comunidad de casi 16 mil personas que están dentro de Astro Babies o apoyando ese proyecto de Astro Babies. Entonces, la venta de NFTs está más enfocada en el área externa. Está más enfocada en esa comunidad que ya estaba desarrollada, en esa comunidad extranjera que ya estaba. Entonces, se enfocan más en eso. Aquí a El Salvador han venido a terminar de construir ciertas cosas, a poder establecerse acá, pero respondiendo a la pregunta, sí, la venta está más enfocada en la parte extranjera. Ellos están abriendo un camino, están siendo pioneros para otros proyectos que quieran venir a establecerse aquí al país o quieran incursionar en esto dentro de El Salvador, poder hacerlo. Ellos están tomándose los pasos necesarios a su ritmo para que todo lo que se haga sea de manera legal y que ellos puedan decirle a otros proyectos que se quieran acercar a ellos, tipo, bueno, esto se hizo, esto hicimos, ustedes también lo pueden hacer. Ellos mencionan que no es que todo esté en el metaverso, es decir, ellos están aquí también para dar empleos, para que las personas puedan recibir un empleo. Tienen la parte de mercancía, de productos que ellos están haciendo, por ejemplo, las mascarillas que ellos tienen en su cara en ese momento, gorras, tienen chaquetas, tienen suéteres, que se van a hacer directamente desde acá de El Salvador para poder mandar al extranjero. Entonces ellos están aquí para dar empleos a la población salvadoreña. Por supuesto, se conoce que en El Salvador existe una producción cultural histórica, ¿verdad? En el país, el país es productor y exportador de cultura, sin embargo, no ha sido incentivada. Es una oportunidad que genera, de alguna manera, Crypto Casino y Astro Davis, el poder dentro de su marketplace, dentro de su metaverso, poder patentarla y formar parte de la producción cultural, tal y como Wester lo dijo en su momento, ¿verdad? La producción cultural, tanto, digamos, pintura, probablemente también texto, pueda formar parte del metaverso y del marketplace que se ofrece. ¿Esta realidad es posible? Pregunto yo. Y la siguiente consulta me gustaría conocer, más o menos, la fuerza productiva. ¿Cómo se puede cuantificar? Más o menos, ¿cuántas ofertas laborales pueden proporcionar? Sí, ellos están dispuestos a ayudar a los artistas salvadoreños y también que la cultura salvadoreña se pueda expandir dentro de su metaverso. De hecho, ellos están hablando de que en su marketplace, que va a ser lanzado en abril, las personas o los artistas salvadoreños que quieran darse a conocer o que quieran dar a conocer su arte, lo pueden hacer. Por ejemplo, si ellos necesitan que les ayuden a desarrollar ciertas cosas, ellos están dispuestos a ayudarlos en ese aspecto. Ayuda que ellos necesiten para poder lanzarse y para poder darse a conocer, ellos lo pueden hacer y los pueden apoyar por medio de su marketplace. Otra cosa importante que mencionan es que en el futuro, bien posiblemente, puedan apoyar en el lado de la cultura salvadoreña con alguna colección que pueda salir del salvador. Son este tipo de cosas pequeñas que están, esos proyectos pequeños que ellos pueden apoyar o que incluso podrían llegar a suceder para dar a conocer la cultura del país. Bueno, decir un número tal cual ahorita es, no es imposible, pero no es que lo puedan decir tal cual, es decir, 50 personas, 300 personas, va a depender de cuánto necesiten ellos para su casino, por ejemplo, porque en un casino se necesitan personas que cocinen, se necesitan enteros, se necesitan personas que estén atendiendo, se necesitan proveedores, son varias cosas las que un casino puede necesitar, por lo tanto, el número de empleos que puedan surgir para depender de las necesidades que poco a poco se vayan viendo dentro del casino. Ahora se van a reunir con el arquitecto y se van a reunir con las personas que les va a ayudar a la remodelación para hacer el astrocasino, para adaptar el edificio que se ha elegido para el astrocasino y son 200 personas las que van a necesitar, pero si ellos necesitan más personas porque quieren que esto se haga rápido, lo van a hacer, no importa contratar más personas, de hecho, ellos quieren dar más oportunidades a las personas y que se haga un buen trabajo. Bueno, nosotros ya estamos aquí, es lo que Al dice, nosotros ya estamos aquí y gracias a Dios las cosas han funcionado bien. Entonces, si existen este tipo de oportunidades para otros proyectos que puedan o que quieran venir a establecerse aquí, lo puedan hacer. Dice que hay proyectos, varios proyectos que se comunican con él, no solo el proyecto de Stray Baby, sino que otros proyectos que se comunican con él y le dicen, bueno, nosotros queremos lanzar algo, queremos lanzar nuestro proyecto, ¿cómo hicieron ustedes? ¿qué es lo que han hecho? Menciona que hay un proyecto de Estados Unidos que hizo un exchange en su sótano prácticamente, pero no lo quieren lanzar en Estados Unidos, quiere venir a El Salvador a poder lanzarlo y se han comunicado con ellos para decirles, ¿qué es lo que hicieron? Wes menciona que se necesitan de estos proyectos Genesis, de estos proyectos que ayuden a dar los primeros pasos y a dar a conocer cuáles son las acciones a tomar para poder venir a El Salvador. Al dice de que El Salvador se va a convertir en una perla de Latinoamérica y que va a poder ayudar y brindar oportunidades a proyectos como los de ellos y otros tipos de proyectos a poder lanzarse aquí en el país, porque las oportunidades sí existen y las condiciones existen para poder lograrlo. Lo que necesitamos es que la gente confíe en nosotros, es lo que Al dice, necesitamos que la gente confíe en nosotros, confíe en lo que estamos haciendo. El riesgo está en nosotros, eso es lo que menciona, el riesgo está más que todo en ellos, ellos quieren que la gente se una, que la gente crea en esos proyectos, que la gente también se eduque respecto a esto, porque con educación también las personas pueden confiar más en los proyectos. Wes menciona también que es necesario que ese tipo de proyectos empiecen a hacerse paso en El Salvador para que si otras empresas, otros proyectos quieren seguir su camino, ya haya algo establecido, ya se diga como, bueno, estas son las cosas a seguir y estas son las cosas que se han hecho, nosotros lo hemos hecho y si nosotros lo hemos hecho, otros proyectos pueden hacerlo. Entonces el riesgo está en ellos, así es como lo ven, que el riesgo está en ellos y que necesite que las personas confíen. Algo que menciona es que no hay que satanizar el Bitcoin, es decir, no hay que verlo como algo malo, sino que las criptomonedas y este tipo de proyectos pueden ayudar a El Salvador y eso es lo que ellos quieren hacer, ellos quieren retribuir y quieren ayudar a El Salvador. Está en proyectos que van a estar basados en diferentes pilares, como educación, como salud, vivienda. Y ellos quieren enseñarles a las personas que, por ejemplo, puedan ser dueños de su propia casa, pueden mejorar un sistema de salud. Entonces, y eso es lo que el Bitcoin puede hacer, puede ayudarlos a ellos en distintos aspectos y es básicamente lo que quieren también demostrar, que se puede hacer algo por el país y que se puede ayudar al país con criptomonedas. Y eso es lo que yo digo. Para Iserrano nos gustaría conocer más que todo las propuestas y las proyecciones de retribución. De alguna manera, se habla de un token para poder financiar el gasto público. Un token especial que ya no solamente sería el ADB token, ¿verdad? El token original de Astro Baby, sino que también se trata de una tecnología que viene a fomentar el desarrollo. Nos podrían, más o menos, introducir sobre el tema y para ir cerrando, ¿cómo es que estos proyectos pueden ir inyectando, por así decirlo, ayuda que beneficie al país? Hay dos, algo que quieren recalcar es que hay dos tokens. El primer token es el ABB token, Astro token, que va a ser de manera global. Es decir, este token es el token de su ecosistema. Va a funcionar en el astro casino, va a funcionar en su metaverso y es global. Es como el token de su ecosistema que le va a estar ayudando a ellos dentro de su comunidad. Y el otro token, que es el token del que todavía no pueden mencionar mucho, pero en el futuro van a hacerlo más adelante, es un token que viene a ayudar al país, que viene a contribuir al salvador y está basado en cinco pilares esenciales. Entonces, son estos dos tokens los que quieren implementar. El primero es de manera global y el segundo es un token que viene a beneficiar a la población salvadoreña. Bueno, este token, el segundo token que les mencionaba, que es el token que va a estar ayudando a El Salvador, está basado en seis pilares importantes. Son seis pilares importantes y estos seis pilares incluyen salud, incluyen vivienda, incluyen arte, incluyen diferentes cosas que son de interés para la población salvadoreña y que pueden ayudar a la población salvadoreña y que puede traer una retribución a la población de El Salvador. Por ejemplo, si un hospital o un colegio necesita mascarillas, necesita algo para poder seguir funcionando, bueno, en este caso las mascarillas son bastante importantes. Ellos pueden darlo para las chicas que están en STEM, por ejemplo, un proyecto para chicas en STEM para apoyarlas y decir, ustedes también pueden estar en STEM, ustedes también son parte de STEM. Para los artistas, en la parte del clúster de entretenimiento, en la parte de salud, por ejemplo, el hospital Rosales sabemos que es un hospital que necesita ayuda para poder seguir funcionando, para poder brindar salud de calidad a los salvadoreños. Entonces, este token, ellos desean que la gente se pueda unir, o sea, que las entidades que puedan unirse y las entidades que desean unirse puedan hacerlo, porque ellos podrían empezar a hacerlo por sí mismos y podrían empezar a funcionar por sí mismos, pero si se une más gente puede ayudar más y puede traer una retribución mucho más grande a el salvadoreño. Es un trabajo en serio y que el bitcóin es algo que puede ayudar a la población. Ha sido un encuentro muy interesante, bastante importante, conocer qué empresas se están instalando en el país y sus propósitos y podemos observar que los propósitos son genuinamente invaluables. Estamos hablando de desarrollo político, de desarrollo económico. Se los agradecemos mucho.